Somos Grupo Nueva Edición Por ahí le traemos este corrido llamado El Corrido del Compa Kencho Saludazo para toda la raza de Michoacán como que no pariente Ahí le traemos este corridazo Jálese pues con Pulises, con Pa Mucho Mi Veremos si les gusta Lo bueno no llega solo Lo bueno es pa' quien se aferra El que no atranza no avanza Como dicen en mi tierra Les platicaré mi vida No es una historia cualquiera Yo tenía como 10 años Cuando dejé a Pachigán Mi niñez ahí se quedaba Adiós dije a Michoacán Llegué al monte de California Desde cero iba a empezar Poco a poco entra el negocio Ese jale tan prohibido Siempre quise superarme Yo ya estaba decidido Por hoy no digo mi nombre Porque en Choso he conocido Y si hablamos de corridos Toquen el Aguilarreal Si se trata de carreras Hay caballos pa' jugar Soy el Kencho Michoacano Que llegó para quedar Hasta Washington me fui A trabajar limpiamente Me rodeé de humillaciones Por calar en lo decente A los güeros no eres nadie Si calas honradamente Aguanté volviar lo mío Ahora en Las Vegas, Nevada Desde aquí hasta Pensilvania En mi zona destinada Ahora radico por Texas Y ya no me falta nada Y si por los güeros fuera Yo ya estuviera caulado Dos veces me corretearon En la dos salí librado Yo no les daré ese gusto No soy pa' estar encerrado La envidia sigue el dinero Al poder la hipocresía Todo lo que se propuso Junte a Kencho lograría Todo por sus cuatro hijos Por su esposa y su familia